Frases que os pueden ayudar a reflexionar sobre vuestro día a día. Si uno no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Tu realidad es creada por tu mente. Aprende a controlarla y cambiarás tu realidad. La concentración es la raíz de todas las capacidades del hombre. Si dicen mal de ti con fundamento, corrígete. De lo contrario, échate a reír. Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a quienes la dicen. Hay pocos hombres que sean capaces de hacer una buena acción sin testigos. No expliques tu filosofía. Vívela. Ser diferente no es ni bueno ni malo. Simplemente significa que se tiene el suficiente coraje de ser uno mismo. Prefiero que todo el mundo esté en desacuerdo conmigo a perder mi armonía interior. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla. Jamás envidié la riqueza de un hombre, ni me sentí inferior a él. Solo reconocí superioridad en quien me aventajaba en virtudes y sabiduría. Nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo nos arrugan la piel, pero el miedo nos arruga el alma. En la naturaleza humana hay generalmente más necio que sabio. No es que tengamos poco tiempo en la vida, sino que desperdiciamos mucho. La vida, si sabes utilizarla, es larga. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Tiene derecho a criticar quien tiene un corazón dispuesto a ayudar. Cuando encuentres que estás del lado de la mayoría, es hora de hacer una pausa y reflexionar. Las emociones fuera de control pueden transformar en estúpidas a personas inteligentes. Rara vez pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Por eso, más que agradecidos, estamos amargados. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si te preocupas demasiado por algo, es que fuiste demasiado optimista respecto al mundo. Modera tus expectativas y te frustrarás menos. La experiencia es el tipo de maestro más difícil. Te da la prueba primero y la lección después. Conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. De tres maneras podemos aprender. En primer lugar, por la reflexión, que es la más noble. En segundo lugar, por imitación, que es más fácil. Y en tercer lugar, por la experiencia, que es la más amarga. Un día de la preocupación es más agotador que una semana de trabajo. El fracaso es el condimento que da al éxito su sabor. Vivimos en una época en que las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. El autoconocimiento no requiere aislamiento, pero sí el suficiente tiempo contigo mismo. No pierdas tu tiempo con explicaciones. La gente solo escucha lo que quiere escuchar. No ganes el mundo y pierdas tu alma. La sabiduría es mejor que la plata o el oro. El valor intrínseco de la vida depende de la conciencia y del poder de la contemplación, no de la mera supervivencia. Aférrate a tus sueños, porque si los sueños mueren, la vida es un pájaro con las alas rotas, que no puede volar. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Cuidado con los falsos conocimientos. Son más peligrosos que la ignorancia. Da la vuelta a tus heridas y cámbialas por sabiduría. El arte de ser sabio es el arte de saber qué pasar por alto. El tonto no cree que es sabio, pero el hombre prudente sabe que es un tonto. El deseo de alcanzar las estrellas es ambicioso. El deseo de llegar al corazón es sabio. Una vida no examinada no vale la pena vivir. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Baila como si nadie te estuviera viendo. Cuando das, abres el camino para recibir. Hay tres cosas que todos los hombres sabios temen. El mar en la tempestad. Una noche sin luna. Y la ira de un hombre amable. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. El pasado no tiene poder sobre el momento presente. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. El conocimiento llega, pero la sabiduría perdura. Aquel que conoce todas las respuestas no se ha hecho todas las preguntas. No es que yo sea tan inteligente, pero me quedo con las preguntas mucho más tiempo. Al caminar por la calle de la vida, debes oler las rosas que solo te vas a encontrar una vez. Vas a hacer cosas tontas, pero hazlas con entusiasmo. A su pesar, la fuerza a veces debe inclinarse ante la sabiduría. No soy lo suficientemente joven para saberlo todo. Los riesgos deben tomarse, porque el peligro más grande en la vida es no arriesgar nada. El hombre sabio debe ser capaz no solo de amar a sus enemigos, sino también a odiar a sus amigos. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. El único hombre que nunca se equivoca es el que nunca hace nada. La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Nosotros solo podemos saber que no sabemos nada, y ese es el más alto grado de sabiduría humana. La mente, una vez iluminada, no puede volver de nuevo a la oscuridad. Corta tu propia madera y te calentará dos veces. Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo en el que colocarla, y moveré el mundo. No estoy viendo el mundo, lo estoy interpretando. Es curioso que la vida, cuanto más vacía, más pesa. Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro, enderezarte a ti mismo. No pido ninguna corona, es algo que todos pueden ganar. Tampoco tratar de conquistar el mundo, excepto el que tengo dentro. La única sabiduría verdadera está en saber que no se sabe nada. Cuenta tu edad por amigos, no con años. Cuenta tu vida por sonrisas, no por lágrimas. La esencia del ser humano es que no busca la perfección. Un hombre sabio creará más oportunidades de las que él encuentra. Todo lo que nos irrita de los demás, nos puede llevar a una mejor comprensión de nosotros mismos. La mitad de parecer inteligente es mantener la boca cerrada en el momento adecuado. Las personas enojadas no siempre son sabias. El mejor índice de carácter de una persona es la forma en que trata a las personas que no le pueden hacer ningún bien. Y la forma en que trata a la gente que no puede defenderse. Piensa antes de hablar. Lee antes de pensar. El secreto de la vida, sin embargo, es caer siete veces y levantarse ocho veces. Si estás leyendo esto, felicidades. Estás vivo. Si eso no es algo por lo que sonreír, entonces no sé lo que es. Siempre buscar la semilla del triunfo en cada adversidad. Es marca de una mente educada el poder entender un pensamiento sin aceptarlo. La realidad es simplemente una ilusión, aunque una muy persistente. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios pueden verlas. Tenga cuidado durante el tiempo que vivas de juzgar a los hombres por su apariencia exterior. Dios no te va a mirar por tus medallas, títulos o diplomas, sino por tus cicatrices. La verdad no es para todos los hombres, solo para aquellos que la buscan. Cuando alguien te ama, la forma de hablar acerca de ti es diferente. Se siente seguro y cómodo. Es sorprendente cuán completa es la ilusión de que la belleza es la bondad. Somos lo que nuestros pensamientos nos han hecho, así que ten cuidado sobre lo que piensas. Las palabras son secundarias. Los pensamientos viven y viajan lejos. Una promesa hecha es una deuda sin pagar. Tú no escribes tu vida con palabras, la escribes con acciones. Lo único importante es lo que haces. La verdadera sabiduría viene a cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida. Nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Bienaventurados son los que dan sin recordar y toman sin olvidar. No vayas donde el camino te puede llevar. Ve donde hay un camino y deja un rastro. Cualquier cosa que hagas en la vida, rodéate de personas inteligentes que puedan discutir contigo. Camina con cuidado y mucho tacto. Y recuerda que la vida es un gran acto de equilibrio. Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. La oportunidad para la bondad se presenta cada vez que se encuentra un ser humano. Tenemos que vivir juntos como hermanos, no parecer juntos como tontos. La sabiduría, la compasión y el valor son las tres cualidades morales universalmente reconocidas de los hombres. Quintena con cuidado y mucho sabía. Consideramos que la vida es un amor, lo más probable. Gracias.